Mucho mejor de lo esperado, al final me dijeron tres semanas, pero la verdad que esta semana ha ido entrenando con el grupo bastante bien y bueno, espero estar disponible para el fin de semana. Venimos de una semana un poco atípica porque tenemos menos tiempo, al final la única sesión fuerte fue la de ayer, pero bueno, el equipo con ganas de sumar los tres primeros puntos en casa, que es al final donde los tenemos que hacer fuertes. Sabemos que los equipos que suben de segunda vez suelen ser muy sólidos, pero nosotros tenemos nuestras armas, sabemos sus debilidades, correr más a la espalda de sus defensas que dejan espacios y yo creo que ahí puede estar una de las claves.